Y bueno chicos, acá tengo otra locación que a ustedes les va a encantar Deja que entre Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cami Valencia Y hoy tengo un nuevo video para ustedes y es Cómo hacerse fotos rápidas en la calle Ya saben que a mí me encanta tomarme fotos, así que vamos Bueno, nos vamos a ubicar siempre centrado Y vamos a estar pendientes de que el ángulo sea desde abajo Ustedes saben que las fotos desde abajo salen muy bien Y aparte si eres bajito, te va a hacer ver más alto Abajo camarógrafo Deja que entre Y ahora vamos con otra posición Y ahora otra posición Bueno, ahora voy a hacer otra locación Y bueno chicos, acá tengo otra locación que a ustedes les va a encantar Y se trata de esa palabra increíble que es Manta Y bueno, yo creo que las fotos estarían como que así Y bueno, yo creo que es Ya, ahora no sé si está prohibido subirse, pero ya, pero ya no importa, chulla vida, ¿será que me subo? No sé si está prohibido subirse, pero ya no importa, chulla vida, ¿será que me subo? Y eso ha sido todo por hoy, chicos, espero que les haya gustado este video, si les gustó, compartan, comenten, denle like y nos vemos en una próxima.